Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. En este vídeo quiero hablaros sobre la situación de Xbox en Japón, cómo está funcionando, pero además quiero centrarme, además de hablar de las ventas y de cómo está siendo la recepción en Japón, de la que he hablado alguna que otra vez, pero hoy quiero aportar algunos datos más. Quiero hablar también de una noticia que ha salido en los últimos días y que creo que se ha vuelto bastante polémica, al menos, según me habéis comentado, otros creadores de contenido han hablado sobre esto y además he visto muchas publicaciones en redes sociales, especialmente Twitter, que es la que más uso. Si alguien no me sigue en Twitter, pues que busque Skyhammer y que me siga. Unas noticias... ¿Qué está haciendo mi mujer? Me estaba aquí mi mujer disoyendo. Unas noticias que hablan... Ya sabéis que siempre que grabo mi mujer está al otro lado de la cámara, ¿vale? Entonces de vez en cuando me troleo un poquito. Una noticia, señores, que habla sobre un boicot que una tienda japonesa, en teoría, está haciendo a Xbox Series. A Xbox, a la marca Xbox, a Microsoft, a sus consolas, a sus juegos. Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha hablado sobre este boicot, este boicot que se supone que está iniciado por el Game Pass, ¿no? Porque las tiendas se están oponiendo al Game Pass porque afecta negativamente a su modelo de negocio y demás. Este boicot, del que tanto se ha hablado en las redes sociales y que durante un par de días lo he visto a menudo, es mentira, señores. No ha habido boicot. Ahora lo vamos a demostrar, lo vamos a comentar, vamos a verlo. Y es algo que ciertos medios, pues, han tratado, imagino que para, no sé, para conseguir clics de manera fácil, porque hablar mal de Xbox o hablar mal de PlayStation suele funcionar, siempre que, aunque sea mentira, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí. Y esto es lo importante, que hay que, cuando hay que comentar las cosas y algo no es cierto, pues lo suyo es rectificar. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con este boicot, que, como digo, no existe en Japón. Y Xbox está en su mejor momento en el país del sol naciente. ¡Qué bien me ha quedado eso! Señores, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, amigos, pues aquí lo estamos viendo. Cuando estamos en la pantalla de mi ordenador, aquí lo estamos viendo, la noticia original, o al menos una de ellas, es la primera que me pasasteis, viene de EveryEye.it, un medio de videojuegos italiano, que dice, a ver, yo eso lo traduzco con el Google Translate porque todavía no sé hablar italiano, ¿vale? No sé si algún día aprenderé italiano, pero ahora mismo, sinceramente, no sabría traducirlo a español. Así que, Xbox, debido a Game Pass, una cadena japonesa ha dejado de vender sus consolas. Aquí lo tenemos. Esta expansión de Xbox con el Game Pass, su llegada a console a PCs y demás móviles con xCloud Gaming, etc. La expansión también habría generado un efecto negativo. Desde el sol naciente llegó esta mañana una noticia sorprendente. Geo, una conocida cadena minorista japonesa, ha dejado de vender Xbox en sus tiendas. La culpa sería del Game Pass, ya que por ello no es necesario poseer una Xbox para jugar a los títulos de la casa, lo que representaría un desincentivo a su compra. En la actualidad, las únicas cadenas que todavía venden Xbox en Japón son Yodobashi Camera y Xbox... Perdón, bueno, la tienda también de Xbox Japan, que no viene aquí, Xbox Japón, y además Amazon Japón. Bueno, debo decir una cosa, el hecho de que no sea necesario utilizar una Xbox no creo que sea motivo suficiente como para no querer vender el producto. Es más, yo entendería que una tienda pudiera decir, oye mira, es que realmente con el Game Pass no vendo juegos o vendo menos juegos. Yo he ido a una tienda, bueno, al game o a cualquier sitio, y ves la mayoría de juegos y dices, la mayoría los tengo en Game Pass, ¿no? Entonces entiendo que los jugadores compren menos también en formato físico, lo puedo entender. Me decís, no, es que los jugadores de Xbox compráis menos juegos. Yo no compro menos juegos y muchos de vosotros tampoco. Lo que pasa es que en mi caso, sí es cierto que compro menos físicos. Esto sí es verdad, ahora ha salido Tales of Arise y lo hemos comprado y lo hemos comprado digital. Y los juegos que suelo comprar, los compro de manera digital. Yakuza The Dragon, Judgment, digo estos juegos porque siempre los recomiendo porque son juegazos, ¿no? Entonces, como digo, yo los compro de manera digital, sobre todo. Algunos que otro he comprado en formato físico, incluso estando en el Game Pass, no me importa. Pero la mayoría los compro en formato digital. Entonces, yo entiendo que una tienda diga, mira, yo vendo una consola y a lo que yo le saco realmente rentabilidad es a la venta de juegos después, ¿no? Más adelante. Pero aquí lo que están diciendo es que no hace falta la consola y por eso, y por eso le hacen un boicot y la tienda ha dejado de vender Xbox. Esto no es cierto, ¿vale? Esta información de la que se ha hecho eco mucha gente, muchas personas, muchos usuarios en Twitter, gente en YouTube, también en medios de comunicación y demás. Esto no es cierto y ahora lo vamos a ver. La drástica decisión de Geo también puede haber sido alentada por la falta de éxito de Xbox en el sol naciente. La falta de éxito. Un artículo destripando a Xbox con información que es falsa. Ahora lo vamos a ver. Como digo, lo vamos a demostrar todo. La falta de éxito de Xbox en Japón. Xbox en Japón con series S sobre todo. Xbox Series, pero sobre todo la S. Está funcionando espectacularmente bien. Mejor que nunca. Y lo vamos a ver. Entonces, esto de falta de éxito, hombre, muy claro, no lo veo, ¿eh? Ahora lo vamos a comentar. A pesar de estar presente en el mercado japonés desde siempre, la marca Xbox siempre ha luchado por abrirse pasos. Según los últimos datos compartidos por Famitsu, actualizados al 26 de septiembre de 2021, desde el lanzamiento, se han vendido 32.000 Xbox Series S, 62.000 Xbox Series X contra 900.000 PlayStation 5. Esto también lo están usando para comparar. Tienen que comparar aquí que PlayStation ha vendido 900.000 unidades y, claro, y Xbox ha llegado, pues si juntan las dos, según comentan aquí, unas 95.000. Claro, si ponen las dos en una balanza, por supuesto que PlayStation gana por goleada. Esto es absolutamente indudable. Pero el hecho de que Xbox haya vendido 95.000 consolas, ¿esto se puede ver como una falta de éxito? Hombre, eso lo debería decir Xbox. Más que EveryEye.it. EveryEye.it, ¿no? Sí, esta gente son. Porque ahora vamos a ver que Xbox Series está sentando un precedente absolutamente brutal en Japón. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Continuamos. Y aquí vais a ver qué es... A ver si lo podemos traducir, porque tampoco hablo... No hablo japonés, como bien sabéis. No me deja traducir el título, no entiendo bien por qué. Bueno, el título decía... Bueno, pues que las tiendas dejaban de vender consolas de Xbox debido al Xbox Game Pass, ¿vale? Esto es el título, lo tenemos aquí en el enlace. Pero aquí tenemos la actualización de la información. Y esto es un medio japonés, MashDigi. Esto es un medio japonés, como veis. Actualización. La noticia atrajo inmediatamente a muchos medios de comunicación. Geo más tarde aclaró que sí continúa vendiendo consolas de Xbox. Todo el mensaje es en realidad un malentendido de contenido. Así que deje que Geo le explique esto para evitar malos entendidos innecesarios. Aquí está la nota de prensa de Geo, que no puedo traducirla. No sé lo que significa la nota de prensa. Pero aquí te están... Si alguien habla japonés, pues que me lo ponga debajo. Pero aquí te están diciendo que todo es un malentendido. Aquí tenemos a Brumita, que quiere pegar su saludito. ¡Hola, amigos! No olvidéis dejar su like y suscribirse. Dejad vuestro like y suscribiros. Bien. Una vez Bruma ha hecho su aparición estelar, continuamos. Todo el mensaje es un malentendido. ¿Será por una mala traducción? Quizá no lo sabemos, pero Geo ha dicho que no han dejado de vender consolas. Que continúan vendiendo consolas de Xbox. Y seguimos. Esto es un medio japonés. Si bien los datos anteriores mostraron... Eh... Si bien los datos anteriores mostraron que la Xbox Series XS se estaba vendiendo bien en el mercado japonés. Algunos puntos de venta fueron cancelados. Mientras que Microsoft continuó presionando por el servicio de Xbox Game Pass. Está claro que Xbox Game Pass, sin duda alguna, es la apuesta ganadora. Y hay muchísima publicidad en Japón de Xbox Game Pass. Y además, con títulos escogidos. Como por ejemplo la saga Yakuza, como puede ser Dragon Quest, Octopath Traveler. Y todos estos juegos japoneses, títulos de Square Enix. Que funcionan muy bien en Japón, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí, esto es Geo. Yo he intentado entrar en la tienda de Geo, pero la verdad es que no entiendo nada. Y la traducción no funciona muy bien. Así que, bueno, aquí te habla de que a partir de ahora ya está el xCloud Gaming con el Xbox Game Pass Ultimate. He visto muchísima gente en Xbox, en Twitter. Mucha gente desde Xbox Game Pass retransmitiendo juegos, jugando juegos desde los móviles. Lo he compartido en Twitter. Podéis verlo desde mi perfil. Pero vamos a continuar. Aquí ya nos han dicho que esto es mentira. Que Geo sigue vendiendo consolas y que todo se debió a un malentendido. Y ahora seguimos. Este usuario, un usuario japonés, nos manda una foto hecha hace dos días de un Geo. De una tienda Geo. ¿Qué pasa si usted pasa por un granjeo cerca de su casa? Todas las pantallas son Xbox Series S. La primera vez que veo tantos juntos. Y aquí tenemos la foto, ¿no? De una estantería, una vitrina llena de Xbox Series S. Absolutamente hasta arriba de Xbox Series S. Esto es la tienda. Foto hecha hace dos días. Pues sí, parece que hay Xbox en Geo. Un usuario me comentaba también en un vídeo anterior donde yo dije que iba a traer esta información. Que me decía que había intentado buscar en la tienda Geo y que le aparecía la Xbox Series X como fuera de stock. Out of stock. Agotado. Y dijo que, hombre, que es que con esto no se puede decir que ellos sigan vendiendo Xbox. Bueno, pues aquí tenemos a Xbox Series S. Si no venden Series X, no es porque no quieran. Porque si le hubieran hecho el boicot, no estarían vendiendo Series S. Si no hay stock... O sea, si tú no puedes comprar una Series X en la tienda Geo, es por la misma razón por la que no puedes comprarla en un corte inglés, en un game, en un MediaMarkt o en cualquier otra tienda española. ¿Por qué no las puedes comprar con normalidad? Porque no hay stock. ¿Por qué no puedo ir al game y comprar una PlayStation 5? Porque no hay stock. Al game o a MediaMarkt o a Corte Inglés. Digo, tiendas de aquí de España podéis aplicarlo a las tiendas correspondientes en vuestros países. Ayer mismo fuimos a una tienda game a comprar un par de accesorios. Trajimos el mando de Zelda para la Switch. Y les pregunté sobre el stock. Y les dije, oye, mira, vosotros tenéis stock de Nintendo Switch OLED. Y nos dijeron directamente que no, que tenían las cajas para hacer la publicidad y demás, para que la gente supiera que ha llegado una nueva Switch, pero que no tenían stock. O sea, a día de hoy vas a game y no puedes comprar Xbox Series X, no puedes comprar PlayStation 5 y no puedes comprar Nintendo Switch OLED. ¿Significa esto que game no te quiere vender estas consolas y que game le hace un boicot a las tres consolas más importantes? En absoluto. Simplemente no hay stock. Así que si vais a Geo y pone que no hay stock de Series X, es que no hay stock. No hay consola para vender. No es que no la quieran vender. Series S, hasta arriba de Series S. Pero es que cuando yo abro Twitter, tengo Series S en Japón por todos lados. Porque yo sigo, vosotros podéis seguir temas en Twitter, y yo sigo temas de consolas de videojuegos, sigo PlayStation, sigo Xbox, sigo Switch. Y en el de Xbox, me suele aparecer todos los días muchísima gente comprando una consola de Xbox Series S en Japón. Pero cuando digo muchísima gente, es un montón. Nada más abrir Twitter, yo bajo y me salen 6 o 7 personas. En cualquier momento del día. Cualquier día, últimamente. Pero bueno, parece ser, volvemos a MASH Digi medio japonés. ¿Vale? Como digo, esto está traducido Xbox Series X y S se está vendiendo bien en Japón y podría superar a las ventas acumuladas de la Xbox One para finales de año. El titular nos está comentando que Xbox Series, incluyendo la S y la X, podría vender más que Xbox One en toda su vida. Xbox Series durante un año podría superar las ventas de Xbox One en toda la generación. ¿Vale? Estamos hablando de una consola que llega al mercado en 2013. No sé si en Japón tuvo lanzamiento a la vez o no. La verdad que ahora mismo no me acuerdo. Pero es una consola, Xbox One, que se lanzó en 2013. Estamos hablando 8 años. 8 años de la consola a la venta en Japón. Es verdad que Xbox One no ha funcionado bien y hasta el último tirón, hasta 2016 en adelante, 2017, 2018, no empezó a funcionar medianamente bien con la revisión de las consolas, con el Game Pass y demás, con la retrocompatibilidad. Básicamente desde que Phil Spencer cambió un poquito todo lo que tenían pensado con Xbox, ahí cuando empezó medio a funcionar. Ahora es cuando estamos recogiendo o están recogiendo desde Xbox los frutos de todo lo que han estado trabajando, porque esto no se hace de un día para otro, ¿no? Entonces, Xbox este año para finales de año podría tener más unidades vendidas de series S y de series X sin contar la gente que juegue en PC, sin contar la gente que juegue en Xcloud Gaming, etcétera, que Xbox One en toda la generación. Aquí lo tenemos. Las dos consolas habían establecido ventas récord en Japón. También es verdad y esto lo he estado viendo y lo he estado comentando que el Tokyo Game Show ha funcionado muy bien para Xbox. Ha sido un evento que ha tenido lugar a finales de septiembre, creo que fue el 30 de septiembre, no me acuerdo ahora mismo del día de memoria. Tuvo lugar a finales de septiembre y era un evento enfocado al mercado japonés, mercado asiático. Entonces, quizá para nosotros fue un poquito flojo a pesar de que nos llegara Marvel's Avengers, nos llegara Scarlet Nexus y otros títulos, pero hombre, para el mercado japonés parece ser que ha funcionado muy bien. Nada más terminar el Tokyo Game Show hubo mucha gente que compró su consola, hubo mucha gente probando el xCloud que ya llegó, por ejemplo, a otros países como Brasil y México, si no me equivoco, pero también a Japón y lo anunciaron en el Tokyo Game Show. Además de que anunciaron algunas cositas más. con más de un año antes de que la Xbox One alcanzara el récord de ventas de 100.000 unidades en 4 años y 2 meses en el mercado japonés. Aquí lo tenemos, ¿no? Todas las ventas y demás y aquí está la información original. Yo tampoco me quiero centrar mucho en el texto, si queréis lo podéis leer. Dice que ha tardado 50 meses, Xbox One tardó 50 meses en llegar a las 100.000 unidades y Xbox Series podría llegar a esa cifra en solo 50 semanas. Aquí lo tenemos, dice Xbox todavía está funcionando espectacularmente bien en Japón de acuerdo con Famitsu. Las ventas han llegado a 4.600 la semana pasada. Un nuevo pico después del lanzamiento. Y esto es gracias a que las Series X y las Series S están recibiendo más stock. La S recibió mucho más stock que el usual, que el normal. Lo cual recibió mucho stock más del normal a pesar de haberse estado quedando detrás respecto a Series X. Porque sí es verdad que al principio llegaron muchas más Series X. Esto fue en todos sitios. Vendió mucho mejor Series X. Pero poco a poco a día de hoy una Series S la puedes comprar en España sin problema. Puedes ir a Amazon y comprar una Series S sin problema pero la Series X es la que tiene los problemas de stock a día de hoy. Xbox One llegó a las 100.000 unidades en octubre de 2018. 50 meses después del lanzamiento. Xbox Series puede llegar a 100.000 en 50 semanas. Necesitaría unas ventas semanales de 2.483 copias, unidades durante las próximas 13 semanas. Xbox Series debería vender más superar todas las ventas de la vida de Xbox One que serían más de 115.000 este año. Así que imagino que 115.000 serán las ventas de Xbox One en general en Japón. Todas las ventas de Xbox One y al final de este año podría Xbox Series superar las ventas de Xbox One en Japón durante toda la generación, durante toda la vida de Xbox One. Porque a día de hoy ya no creo que nadie se quiera comprar una Xbox One a menos que esté realmente barata. Una Xbox Series S o Series X son infinitamente mejores. Incluso una Series S. Aunque haya gente que diga que la One X es mejor realmente yo prefiero una Series S. Funciona mejor va mejor puede jugar los juegos de nueva generación es cierto que no llega a 4K nativo y es cierto que no tiene lector de CD y que tiene menos espacio. Esto es verdad pero yo soy usuario de Xbox Series X One X a día de hoy y he usado también la Series S y sinceramente para mí el combo definitivo sería Series X y Series S. Pero bueno tampoco voy a dejar mi One X de lado la tengo en el otro cuarto y la uso de vez en cuando y ya está y no pasa nada. Pero por ejemplo en muchos juegos en Series S tienes muchos más frames por segundo que en One X y para mí esto es más importante que la resolución por ejemplo porque además lo tengo en una televisión de 1080 tampoco me molesta demasiado porque el 4K lo juego de las Series X que es la realmente importante para mí así que bueno aquí está la información aquí tenéis toda la información es mentira no ha habido un boicot y Xbox está vendiendo en Japón mejor que nunca me vais a decir bueno pero es que Playstation vende infinitamente más sí y Switch todos los meses vende más que Playstation eso creo que es indudable bueno creo que en la última semana Playstation vendió más que Switch creo sin contar OLED porque no había llegado al mercado claro ya si te va a llegar la OLED no te vas a comprar la normal en general aunque la hayan rebajado yo prefiero pagar esa pequeña diferencia y comprar la OLED porque al final tiene mejores características el juego portátil pues tiene unos colores más vivos la pantalla se ve mejor etcétera en fin a lo que voy que sí que me lo vais a decir me vais a decir bueno pero es que Playstation como digo sigue vendiendo más sí por supuesto esto no es ninguna duda pero que Xbox consiga vender en un año o superar en un año o que esté a punto de conseguirlo las ventas de toda una generación de Xbox One habla muy bien sobre cómo está funcionando Xbox Series en Japón sobre cómo está evolucionando y cómo está funcionando y es que aquellos que tengáis una empresa o que seáis responsables de ventas o lo que sea no es necesario destruir y pisotear a la competencia no es necesario siempre superarla simplemente si tus ventas y os lo digo como persona que tiene una empresa vale si yo en un año consigo llegar más lejos que en 8 años anteriores hombre pues me voy a alegrar me voy a alegrar muchísimo que a lo mejor no puedo superar a la compañía de enfrente porque funciona mejor bueno y qué pero si mi negocio ha funcionado mucho mejor y ha aumentado un no sé me lo invento un 200% 300% 400% lo que sea pues me voy a alegrar muchísimo eso para mí es un éxito absolutamente brutal así que nada señores decidme lo que vosotros pensáis qué opináis sobre todo esto como digo es mentira lo del bulo el bulo este que estaba de que Geo no iba a comercializar la Xbox se puede comprar sin ningún tipo de problema así que señores nos vemos en el siguiente vídeo os invito a que le dejéis un me gusta a este vídeo si os ha resultado interesante divertido si habéis aprendido algo os invito a que me dejéis un comentario que para Youtube es muy importante ponedme un comentario con vuestra opinión si queréis os podéis suscribir si es la primera vez que llegáis podéis activar la campanita que aquí subimos vídeos todos los días y además si me queréis apoyar un poquito más si queréis llevar vuestro apoyo al siguiente nivel podéis uniros a la pestañita de unirse y señores nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bye me quedo leyendo vuestros comentarios y versus eso l OFF l ¡Suscríbete al canal!